Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bueno, poco a poco nos vamos acercando al fin de semana y con ello a los compromisos deportivos para los nuestros, que es al final lo más importante. Buena muestra de ello puede que le haya dado esta mañana el propio Roque Mesa y Malsa. Los dos ya saben que fueron protagonistas ayer por ese riff y raf en el tramo final del entrenamiento. Parece que todo ha quedado en nada, o por lo menos es lo que han querido mostrar a través de las redes sociales con este tuit del Gran Canario, donde se zanja esa polémica, que también lo ha hecho en el día de hoy el propio Quique Pérez. Protagonista en rueda de prensa. Pues efectivamente es lo más importante, una consigna que también volvió a repetir ayer Joaquín, que le escuchamos al propio Pacheta después de la derrota en Mallorca y que tiene que cumplirse este sábado. Es cierto que la ocasión más importante el pasado fin de semana fue ese disparo a larguero del jugador, que no vio finalmente portería, así que con esa intención tendrá que salir el equipo este fin de semana, la de intentar perforar más la portería rival y por lo tanto llevarse una victoria que desde luego se hace importante a tenor de los últimos resultados. Sin embargo, parece que de momento no hay demasiado nerviosismo en el vestuario blanquivioleta. El día también nos ha dejado otra noticia, si ayer les hablábamos de la convocatoria por parte de la selección sub-19 de Fresneda para un amistoso de la próxima semana, bueno pues ha sido desconvocado el lateral a petición del propio Real Valladolid con el objetivo de que pueda estar a plena disposición en el Metropolitano la próxima semana. Así pues, ese puesto que deja Fresneda, y lo estamos viendo, lo va a ocupar el canterano del Real Madrid, David Jiménez. Por lo tanto, no va convocado para este partido que, reitero, es amistoso. En un mes, inmerso en el mercado de fichajes, todavía no hay movimientos ni en Zorrilla ni en muchos otros clubes. Se espera que se produzcan en el tramo final del mes de enero, pero ojo, también tenemos que fijarnos en esos jugadores nuestros que terminan contrato en unos meses. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues resumimos un poquito su situación. Bueno, seguro que recuerdan estas declaraciones. Hace menos de dos semanas, después del partido frente al Real Madrid, de Pacheta quejándose por ese penalti que vio en su contra a su equipo, el Real Valladolid, en este caso Javi Sánchez, y se quejaba porque lo que se le pita en contra muchas veces no se le pita a favor. Lo recordamos. Muy diferentes, pero lo de Son Mames lo reconoce, de alguna manera también era penalti. Bueno, dejamos el fútbol. Mañana escucharemos, reitero, a Pacheta y hablamos de rugby, porque este fin de semana retorna a la competición en División de Honor. Y ojo, que lo hace con partidazo en la mañana del domingo en Pepe Rojo. Primero contra segundo, líder contra el segundo, el Braque. Este fin de semana también va a haber balomano femenino en este caso. De esa previa del encuentro frente a Granollers hablaremos mañana, pero hoy le ha tocado el turno a una brasileña, Marcela Santos, que es la última incorporación y la nueva incorporación. Y hoy ha arrancado el gran evento deportivo de este mes, el Mundial de Balomano. Muy pendientes estaremos de los nuestros, de los hispanos, a pesar de no tener representación vallisoletana, pero siempre, como digo, muy pendientes del balomano nacional. El otro día en la jornada habló precisamente de las posibilidades de España el técnico del Recoletas, David Pisonero. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Ya saben que en unos minutos estará el alcalde con nuestro compañero Eduardo Quílez para responder a sus preguntas. Y seguramente también hablará de la vuelta que fue presentada ayer. Y bueno, mañana les daremos más detalles respecto a la información que pueda... ¡Suscríbete al canal!